Amigo, ¿alguna vez viste un Darius Diviar a un set full vida? No sé el día Trae el tiro de la torre y lo mato, más suave ¿Cómo diré que estará acá si yo...? No me importa el shot, ¿eh? ¿Verdad por uno? ¡Premio doble! Tengo la jungla para acá, que esta me la conozco Naranja más mago Está con el Ignaki este, ¿no? Si subió la culebel uno, tremendo picadito Este no tiene flash Tremendo raro, ¿cómo se subió la culebel uno? Acá ya le cae la línea, amigo, porque no va a poder hacer nada Amigo, ¿vos con set qué se subís nivel uno? La E Y después la WB Claro La E la WB, sí Sí, la WB nivel uno está bien también Me gusta porque lo traigo con los minions, con todo Me como una banda de daño y después con la W Y la arranco a la salud del cuerpo Sí, si el otro no se da cuenta Y empieza a pokearte con minion Te cargás toda la W de una y lo haces pedazo Sí, vamos, 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 vamos ¡Eh! ¡Ah! Claro, el rengercito me quitó la A Pero eso no le puedo pegar ¡Ay, cancelé un básico como boludo! ¡Venga este flash al pedo! El que usó esta cuenta de rengercito ¡Qué paja! ¡Nivel 3, sí! ¡Quiero marcarse nivel 3, puta! ¿Qué le puedo dar? ¿Cómo gestionar mis waves? ¡Ay, me mata con un básico! Che, pero... ¿Sabes qué me pasó ahí? Un bug medio raro que tiene Darius con la E Y es que si apretás flash E A veces no sale la E Bueno A veces no sale la... El flash Porque la... La E este es super fole El eco ese está... Empezando sacar heal No se llama... Todo ese tipo de cosas a las que no le puedo hacer nada ¿Dónde voy a subir por él? Comete presión Salí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un nivel más grande No sé si hizo falta mi flash, pero bueno, él tiene TP Ah, sacó 6 justito Bueno... Al pedo sacó 6 Me voy a ultiar de una de Darius, ¿no? No, no... Quiso... Goltear a su ulti Yo... Se la pudimos haber re estompeado porque eran todos malos menos él Bueno, no me hicieron nada ¿Quitaron eso? Lo aún se re tintea, amigo Siempre le va mal Re pesado... ¿Qué? Te estoy ganando con el rojo, boludo Es Hawaii ¿Qué? ¿Qué, boludo? Fue rápido que le metí el WQ en el CC, ¿o? No pude tirar otro de él Amigo, yo me tradí una cuenta de diamon Perdón, dos cuentas de Murcia de diamon, ¿viste? Una cagada de cuentas sin nada, solamente diamon Con una cuenta platino Cuando no había esmeralda Pero... Y... ¿Cómo ve? Y... Y... Y la esmeralda era... Todos los campeones y una banda de skins Y el tipo aceptó las dos cuentas de diamon de mierda Amigo, ¿alguna vez viste a un Darius Diviar a un set full vida? Hoy no sé el día ¡Bienvenidos! Ya estabas... ¿Todo bien? Pará que tiro la torre y lo mato Más suave No sé si me va para tirar torre Mmm... Si, ¿no? Si... Recién... No sé si estoy desplazando igual, pero... Uff, la tiré justito, menos mal que me curé Buah, le di mil de oro igual Pero bueno, no importa Estoy llegando, perfecto Cada vez más lejos estoy, amigo Si, mal Se muere desangrado ¿Lo alcanzó? Si, murió igual Si, murió igual Cuando te sabe el CD del escudito bajando Te interesa Es porque el escudito no dura mucho, ¿verdad? Si Igual lo que le puede saber es la pasiva, viste Se va curando un poco Uy, cuando la gente dice eso Tipo, no me puede decir correr para el Darius Si ves que, literalmente Correr para el Darius implica Atravesar a todos los personajes que nos están corriendo a nosotros Si Si Es una locura Va cuando Darius va 8-2, ¿no? Ya pegamos un reset ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Debe de vaciar Buah, mierda ¡Dale! ¡Dale! Seguimos gastar el Ghost Bueno, llegando tarde Ese KID es buenísimo Bueno, hay mucha gente que pone KID en mi húl No sé si está buena esta play, la verdad Amigo, no me rompás la bola, ¿ok? Tengo una banda Tengo una banda ¿Tienes que fw? Tengo que caerlo en el húl Bueno, ese es tan malo Y no me rompás la banda Debe de nuevo Me rompás la banda Debe de nuevo No se rompás la banda con rache sin rache no hay nada me parece bien ¿y eso? ¿quién fue? van a querer pegar una W macabra ahí va, y ahora seguimos con nuestra pelea ahora este gordo ganado ni tal mal ¿no podemos seguir por esto? me pegó no lo mateo no imatricos me fallo el rank espera, sacamos aaron hazlo mas hum, me retraso el mapa se les meto mini Wattes, viste si, 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 si hay 3 acá que onda anda ¿como estas jugando? no, que asco, que hijo de puta me los mate, no no le alcanzo a este, corre mucho 100% ¿está todo este? hum, no creo está retilteado la Mifortune tumba no, ay que hijo de puta si 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 no, no ibas a nosotro dale Eleonardo, buenisimo a mi me sirve he terminado cayo Fue todo necio por esa torre Esta aquí te la robo A este le tengo muchísimo bronca No lo mataba, eh Matalo, matalo, matalo Vamos, es el neceo Mirá como el Zedby intenta tirar a su torre Me va a intentar tirar a su torre Algún día Sí, el esteraca, amigos, es la clave Me va a tirar a su torre Y yo lo voy a bitear ¿Puedes aportar el talón? Me estuve insultando hace rato Pobrecito Eso da pena, amigos Dicen que me estuve insultando hace rato Otra vuelta Se da desperuano Se da desperuano Ahí están Pobrecito Te da desperuano Te da desperuano Te da desperuano Te da desperuano